Música Y todo el mundo preguntándose, ¿esa reina qué? La ex señorita no ha decidido qué hacer en su clase de geografía, la maestra va de Turquía, Mientras que la susodilla solo piensa en su dentilla, y en su tiempo no me deja. Ay, qué pobreza, en casa el novio me saca que va a decir, seguro que se va a morir cuando los padres se enteren, Y aunque él, salir quien lo prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor, a ver si la regla tiene. Música 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 Música